¡Suscríbete al canal! Pero en este caso son banners individuales de un personaje, o en este caso tres personajes de mitad de mes, que pertenecen al banner premium. Es decir, os puede salir en tickets, os puede salir en Brave Souls y demás. Y en este caso, como son los primeros banners, vamos a echarles un vistazo a estos summons, a ver qué tal. Los summons empezaron el domingo, pero bueno, los domingos normalmente no subo vídeo, es un día así de relax, tanto para vosotros como para mí. Lo dejo ahí un poco los domingos, no hay nada. Y bueno, pues lo analizo un lunes. No pasa nada. El primer banner que tenemos, y el banner que tenemos actualmente activo, es el banner de Ichigo, ¿vale? Tendréis los análisis por el canal, tanto el de Ichigo como el de Aizen como el de Kenpachi. Así que, pues si queréis echarle un vistazo que os ha salido ese personaje, pues eso. Me hago un poco de autospam, pero bueno, tenéis los análisis por ahí, por si no sabéis qué hace cada personaje. Tenemos el banner de Black Moon, que es el primer personaje, el primer summon individual, en este caso será el de Ichigo. Y bueno, ya podéis ver que parece un banner normal y corriente, en plan Chronicle Selection, donde hay tres personajes. Normalmente los banners individuales salen en lo que es el marquito del banner, ¿no? Eso que hay aquí, lo del banner. A ver, normalmente sale solo el personaje nuevo, pero bueno, en este caso han puesto los tres. Me hubiese molado mejor que estuviese el Ichigo, pero bueno. Bien, los personajes que hay en este banner son Ichigo, obviamente. Kayen, Kayen Power, Renji Speed, el Renji FPS, Omaeda Tag Team y Toshiro Tag Team. Así que vamos a echarle un ojo. El banner, obviamente, como el resto de banners individuales que hemos tenido a partir de este 2020, primer step 150, segundo step 200, tercero y cuarto step 250 y el quinto 250 y os garantiza uno de estos cinco estrellas. Así que si lo que queréis es ir a por el Ichigo, pues adelante. Bien, Ichigo lo tenéis ya analizado. No voy a centrarme, voy a centrarme directamente en los fillers. Pero bueno, Ichigo, personaje de SP con Killer Soul Reaper y demás. Lo he analizado ya, o sea, no voy a volver a hacer lo mismo por cuarta vez. Bien, Kayen, personaje de atributo Power, 778 de Espíritu Alpressure y Killer Soul Reaper, 20% de daño. Lo cual está genial por si no tenéis ningún Power Killer Soul Reaper, porque la verdad, este tipo de combinación no es muy normal. Normalmente son Power Killer Hollow, así que eso está bastante bien. No hace nada con sus Strongs y bueno, tenemos Frenzy que hace que los daques fuertes golpeen dos veces y la inmunidad a la parálisis. Sin más. Siguiente, Range FPS, otro Speed Killer Hollow, 774 de Espíritu Alpressure. Tampoco hace nada, su link es Strong Attack Recharge de 12%. Y tenemos Frenzy, doble inmunidad, tanto al freeze como a la parálisis, lo cual está genial para esas stages de PVE. Y luego tenemos Wicked Attack, que reduce el ataque de los enemigos que golpeas con el especial, lo cual está bastante bien. Omaeda y Toshiro Tacting, que para mí, para mí, siendo sincero así, opinión personal, es lo más tocho de este banner. Es lo más tocho de este banner. Y mira que el Toshiro Tacting ya tiene su tiempo, pero es que... Es que es muy bueno, es muy bueno este personaje. 765 de Espíritu Alpressure, doble Killer, Soul Reaper, Arancar, 20% de daño contra ambas afiliaciones. Su especial inflige freeze, e inflige freeze con absolutamente todo. Su link es Strong Attack Damage de un 20% y tenemos Lon Rias, que aumenta el rango de los ataques normales. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Y Debilitator, que aumenta la duración del freeze. Este personaje inflige freeze con todo. No lo digo ya, cuando salió en otro banner, de hecho, me viene en memoria de como si hubiese analizado ya los individuales. Pero bueno, como ya dije en otros sumos donde aparecía el Toshiro, no lo digo porque lo tenga 5 de 5 con focus... No, no lo digo por eso. Lo digo porque este doble Killer que tiene este Toshiro, Soul Reaper, Arancar, es un Killer muy utilizado en las stages de co-op, en lo que es Inheritances y demás. Por lo tanto, este Toshiro prácticamente siempre es útil utilizarlo. Así que es cierto que podía estar mejor este Toshiro si hubiese tenido Strong Attack Recharge, por el hecho de spamear un poco más los Strongs. Pero tiene Strong Attack Damage, por lo tanto pega aún más duro, lo cual está genial. Bien, por aquí el banner de Ichigo, ¿vale? Ah, mira. Bueno, esto ya lo he analizado, así que luego le echaremos un vistazo. Vamos a seguir, después del banner de Ichigo que se va el día 26, vamos a tener el banner... El día 2, vamos a tener el banner de Aizen, ¿vale? Eh, banner de Aizen, en portada están Orihime de Damas Taken y el Ichigo de Bond. Tenemos a Aizen, va un poco mal el emulador, no sé por qué. Tenemos a Aizen, tenemos al Ichigo, tenemos a Orihime, tenemos a Yaki y tenemos a Ikaku Tag Team, lo cual está bastante bien este banner, un poquito mejor que el anterior, porque el anterior, el Omaeda resta bastantes puntos, pero bueno, el mismo Step, en serio, esto va como el puto culo, vaya asco. En fin, se ha bajado de repente así, porque le ha dado la gana. Eh, bien, Aizen versión Fierce Battle, lo mismo, tenéis análisis por el canal y lo he analizado ya tres veces. Eh, simplemente personaje de SP, que se transforma al igual que sus otros compañeros de Fierce Battle, y bueno, tiene, es un Technic Killer Hollow con Ward Break, lo cual está genial. Ichigo de Bond, personaje que es de Normal Attack, aunque podía ser perfectamente de Strong Attack, lo cual está genial. Eh, sus Strongs son brutales, son muy buenos, pero bueno, es un personaje de Normal Attack, tenemos 773 de ataque, Killer Arancar, 20% de daño contra esta afiliación. Otra vez, otro Mind Killer Arancar, pero bueno, es lo que hay. Su Link es Normal Attack, da más de un 25%, y tenemos Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. La verdad, este Ichigo está bastante bien. Eh, Orihime, versión de Bond, otro personaje de Normal, 760 de ataque, Killer Capitán, 40% de daño contra esta afiliación. Este especial cura a los aliados, de hecho, quiero recordar que le cura un 60% de la vida. Creo que sí. Tenemos Damast Taken, que reduce el daño 20%, y luego tenemos también, como Ichigo, Bruiser de un 50%, que aumenta el daño de los ataques normales. La verdad, este origen me tanquea bastante bien en PvP, debido a que es una afiliación Human, encima tiene ese Killer Capitán que es bastante útil. Y bueno, tanquea bien, repito, porque es afiliación Human, tiene ese Damast Taken y demás, lo cual está bastante, bastante bien. Y además, si toca la especial, pues se va a curar toda la vida. Bueno, es lo que hay. Eh, Jackie, versión de Bond, personaje de SP, de Strongs, Power Killer Hollow, lo que he dicho antes, que habían muchos Power Killer Hollow, pues aquí hay uno. Eh, su especial no hace nada. Su link es a Strong Attack Recharge, de un 25%. Y en cuanto a sus skills, tiene Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Y en Ainsert, que aumenta el boost, porque este personaje, con el segundo Strong, mete un boost, que dura 20 segundos. Y bueno, además, ese boost hace daño, lo cual está genial. Y por último, Ikaku Takteam, otro Takteam que me remito a lo de Toshiro. También suele tener bastante uso en el tema de la siniritancia por ese doble Killer, que es el mismo que el de Toshiro. 753 de Spiritual Pressure, personaje de atributo Speed. Killer, Soul Reaper Arancar, 20% de daño contra estas afiliaciones. Su link es daño a vida máxima de un 20%. Es importante intentar mantener este link, porque es eso, si no pierdes un 20% de daño. A diferencia del Toshiro, puestos a compararlo con otro Takteam. A diferencia del Toshiro, el Toshiro no pierde daño aunque le golpeen. A este Ikaku sí. ¡Ventaja! El segundo Strong de este Ikaku es una barrera. Por lo tanto, podéis intentar mantener ese sustain, ese link durante toda la stage. Se puede intentar. Lo suyo es que no os golpeen, porque se pierde ese daño. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Y ya nada más. La verdad, este banner está bastante mejor que el de Ichigo. Bien, por último. Me he equivocado. Por último. Por favor. Es que va mal. Tenemos el banner de Kenpachi, que vendrá el día 9. Y ya no habrá más banners. Este banner terminará el día 15. Voy a suponer que el día 9 se irá el banner de Aizen. Y se irá el banner de Kakao Society. Que en principio, este final de mes, estamos a 27. No sé por qué no se ha filtrado nada. No sé por qué no se ha datamineado. Vale, porque este mes tiene 31 días. Entonces, en principio, mañana o pasado mañana, deberían haber noticias sobre el banner de final de mes. Que ya digo que seguro sea Kakao Society con Waifus. Porque el año pasado, el 31 de enero, eran Waifus. El año anterior eran también Waifus. Y encima de la temática de Kakao Society. Así que... Seguramente, posiblemente, el 80% de probabilidades de que el banner de final de mes sea de Waifus. Así que... Este banner supongo que entrará cuando se vaya el banner de Kakao. Banner de Kenpachi. Donde tenemos a Kenpachi. Obviamente. A Urahara de Past. A Yumichika. A Neliel Arankar. No, a Arankar. A Neliel Main. Y a Aizen de tercera forma. Por favor, que no salpa. Verás. Kenpachi. Lo mismo. Tenéis los análisis en el canal. Personaje de SP. Que pega muy duro con los Strongs. Y bueno, también se transforma. Urahara, versión de Past. 778 de Spiritual Pressure. Y Killer Arankar. Otro así, combinación que no estamos acostumbrados a ver. Que es Speed Killer Arankar. Normalmente es Speed Killer Hollow. Al igual que pasa con los Power. Pero bueno. Killer Arankar. 20% de daño. Contra esta afiliación. Y luego tenemos Frenzy. Que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Disabler. Que lo que hace es aumentar la probabilidad que tenemos de meter un efecto alterado. En este caso, si no recuerdo mal. Con el tercer Strong infligimos Parálisis. Por lo tanto. Normalmente la Parálisis es un 2%. Y creo que con Disabler pasa casi a un 10% o más. O sea que paraliza bastante tocho. Putada. Solo con un Strong. Pero bueno. Y además es inmune a la Parálisis. Lo cual está genial. Yumichika. Siendo el único personaje así de banner. De banner premium. En tener Last Ditch Survival de Link. 769 de Spiritual Pressure. Technique Killer Hollow. Pero bueno. Para eso ya tenemos al nuevo Aizen Transformable. Que es el de... Este de aquí. El último. Pero bueno. 20% de daño. Inflige Parálisis. Si no recuerdo mal. Con todos. Salvo sus ataques normales. Su Link es Last Ditch Survival de un 100%. Como he dicho. Y tenemos Long Riach. Comenta el rango de los ataques normales. Prenzy. Y Debilitator. Que aumenta la duración de la Parálisis. En este caso. A 7 segundos. Y con el especial a 10 segundos. Neliel Mine. Lo cual está bastante bien. 774 de Spiritual Pressure. Killer Arancar. Como casi todas las Neliels. 20% de daño. Inflige Burn con todo. Su Link es Strong Atarrichar de un 12%. Y bueno. Tenemos Frenzy. Y Debilitator. Que aumenta la duración de ese Burn. ¡Ah! Me lo tenía yo. Le estaba viendo el pelo. Y yo digo. A lo mejor aquí está mirando de frente. Que sería el Technique. Pero no. No caerás a Breva. De hecho. El Aizen Technique. Se llama Cuarta Fusión. No tercera. Ay Dios mío. Estoy un poco. Perden los nombres. 782 de Spiritual Pressure. Killer Hollow. Power Killer Hollow. Al igual que Jackie. 20% de daño contra esta afiliación. Y yo no sé qué le pasa al emulador. Pero bueno. Mete Weekend con todo. Su Link es Strong Atarrichar de un 12%. Y tenemos Frenzy. Y tenemos Frenzy. Debilitator. Comenta la duración de ese Weekend. Y una inmunidad. Que es la inmunidad al Freeze. Lo cual está bastante, bastante bien. Y bueno. Si queréis algún personaje en concreto. Esto es lo de siempre. Tirad al banner individual. Lo que expliqué en el vídeo de los Summons han cambiado. Son mejores que los individuales. No me acuerdo ahora mismo del título. Pero bueno. Lo de siempre. Si queréis algún personaje en concreto. Si os hace falta, por ejemplo. Yo que sé. Un Heart Killer Soul Reaper. Pues os vais al banner de Kenpachi. Tiráis por el Kenpachi. Si os gusta mucho el Ichigo. Pues tirada por el Ichigo. No son personajes que digas. Vale. Tengo que gastarme aquí una millonada por estos personajes. Porque no son personajes exclusivos. Son personajes que de hecho. Os pueden salir en tickets Brave Souls. En tickets plateados. En el 6 estrellas de la Senkaimon. Es decir. Os pueden salir en múltiples tickets. Porque no son, repito. Personajes exclusivos. Son personajes de banner normal y corriente. Estos personajes volverán. No volverán en forma de banners así exclusivos. Volverán a lo mejor en un banner así. Pero en vez de llamarse Sword Demon. Se va a llamar. Yo que sé. Atribute Heart. En ese tipo de banners pueden volver. Por lo tanto. Si no tenéis la suerte de sacar a estos personajes en este tipo de banners. Pues no os preocupéis. Que estos personajes no son exclusivos como Ichigo y Nimaia. Son otros más. Y nada más. Si vais a tirar algún Summon en concreto. Mucha suerte. Con 1100 orbes os garantizáis un 5 estrellas de los 5 que hay. Por lo tanto está genial, genial, genial. Para este tipo de Summons. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!